Sí, bueno, muy agradecido por invitarme a participar de estos 50 aniversarios de esta querida institución, y bueno, también aprovechando el medio para felicitar a todos los que han formado parte en estos 50 años de las distintas comisiones, los distintos presidentes, algunos están con vida, algunos en el recuerdo, y cada una de las comisiones que ha aportado desde su fundación hace 50 años hasta el día de hoy, que ha crecido muchísimo, un club que originariamente se funda con la idea de trabajar en bochas, de formar canchas de bochas, y bueno, después con el tiempo ha crecido mucho y tienen ya con piso sintético, con una sede social importante, y es un club que, como les llaman, un club de todos, que la mayoría de la familia participa, así que la verdad que muy contento de venir a participar, y bueno, también como todo cumpleaños, vamos a mañana en la fiesta a llevarles un regalo para que sigan creciendo, para que sigan ayudándolos, para que sigan con su infraestructura también, que siempre les viene bien. No es fácil crecer, digo, un club que la cuota societaria debe ser relativamente baja, porque es un club de bochas, digo, no tiene muchas disciplinas deportivas, sin embargo es un club que ha crecido, canchas de piso sintético, mirá lo que es la sede social, están haciendo canchas nuevas aquí nomás a la vuelta, digamos, es un club que se ha administrado bien decididamente, ¿no? Sí, totalmente, y un club que siempre ha estado ordenado, entonces eso hace que, por ejemplo, yo ya me acuerdo que allá por el 2007, en el programa Volvemos al Club, la primera vez que se hizo, fue de los primeros tres clubes de la provincia que obtuvo ese, que era mitad subsidio y mitad crédito. Y mañana también le vamos a traer el cheque de este nuevo programa, nos vemos en el club también, que también lo presentó y les salió rápidamente, porque al estar ordenado con sus papeles, cada vez que hay algún programa para los clubes, siempre están muy pronto a presentarlo y a sacarlo, así que eso también lo va a ayudar a crecer, creo que son cerca de 200.000 pesos, le va a ayudar a crecer con la infraestructura y todo lo que tiene que ver con el club. ¿Malabras finales para este club del pueblo? Que sigan trabajando como lo vienen haciendo, felicitarlos a la comisión actual y que cuenten con el municipio para acompañarlos en este crecimiento y en este acompañamiento que vienen haciendo tan social. ¡Gracias!